Bueno, pues estoy aquí con Jesús Cañete, que nos acaba de deleitar con un maravilloso monólogo. Jesús, ¿cómo decides ser monologuista? Pues hoy queda muy mono esto del micro tuyo. Parece que me ha sido el resultado del fútbol. X y uno, uno. Bueno, pues mira, yo he decidido ser monologuista porque ya en el colegio me metía con los profesores, lo imitaba y me echaban de clase continuamente, ¿verdad? Entonces yo decidí, bueno, esto igual se le puede sacar un partidito. Y nada, empecé a apuntarme a casting. Bueno, primero actuaba en la velada de mi barrio, que era curioso porque el humorista venía, le pagaban, pero sí quedaban las escaleras. Yo subía un gracioso así como ahora, pero más chiquitito, gordito, porque yo siempre he sido más bien gordito. La foto mía de la comunión era un postre, lo que dábamos. Y nada, yo pues siempre he querido dedicarme a esto. Y bueno, cansado de eso de que me echaran de una clase y de otra, y bueno, esto se le puede sacar un dinerito. Y me apunté a casting y bueno, empecé a hacer humor y ya llevamos unos añillos. Jesús, ¿qué tiene que tener una chica para que tú vayas a comer con ella afuera al McDonald's, por ejemplo? Sobre todo que se agorda. Sí, sí, sí. Te digo, yo no, yo de verdad, yo salí con muchachas de estas delgaditas. A mí me gusta, donde hay carne hay alegría. Está ahora esta cosa de los chavalitos, estas muchachas delgaditas. Yo me he acostado, está mal que lo diga, ¿no? Esto no lo va a ver mi mujer. Yo me he acostado con muchachas tan delgadas que para darle la vuelta han sido así como los cromos, delgaditas. Me gusta alegría, calla carne. No es tan niña de hoy en día delgada que van a lo mejor al policlínico y van a hacerse una radiografía del pecho. Y le dice el médico, pero ¿dónde tiene usted el pecho? Y dice, detrás del crucifijo. Carne y alegría. Me gusta la muchacha, como he dicho antes. Muchacha, con alegría, que tú vayas a McDonald's y que se pida con alegría y con fuerza. Vamos a dejarnos ya tanta ensalada. Crítale la lechuga, la hamburguesa, Pepe McDonald's y ponle más carne. ¡Hola, mi Pepe! Bueno, Jesús, ahora que están las redes sociales muy de moda y eso, ¿un monologuista suele ligar por internet? Yo te voy a decir una cosa, yo no sé mis compañeros, yo no ligo por ningún lado. Yo he ido a actuar a las once para los ciegos y no me he comido nada, la verdad te lo digo. Pero sí que es verdad que hay una cosa que abogo desde aquí y es que el que ponga una fotito en Facebook, Twitter, que sea su cara. No que estas chavalas con la carita de Lisa Simpson, esas tías son feas, pero feas. Se te pasa por una obra y la rebañice por una trabaja, no te puede ser más fea. Ahora, te voy a decir una cosa, aunque está ahí el maromo, tú eres muy guapa, tiene toda la cara de la Raquel Boyo, hija. Mira, gitano, soy Andalucía, es como si fuera mi madre. Dice, tiene más peligro que chiquetete en un polvero. ¿Cómo te hace la mudanza el chiquetete de polvero? Qué alegría más grande ella. Jesús es un gran imitador. Bueno, hago lo que puedo, me defiendo. Sí, sabemos que sí. Vamos a ver, Jesús, ¿qué dirías tú de sevilla.net según el rey de España? Bueno, queridos españoles, quiero deciros que todo el mundo tiene que ver sevilla.net, ¿vale? No está en la página de mi yerno, la de los dangadines, arroba, arroba todo, punto com. Chiquito. No puedo, me voy a cagar en tu muela, va a sevilla.net, por ahora de mi madre, lo pone y te harta el rey. ¿Te da cuenta cómo está la cosa, eh? Está la cosa muy mala. Torrente. Esa chavala, está buena, está ahí el maromo, pero... Súbete que voy a tener que cambiar para el don, boom. Te quiero decir que sevilla.net, el humor contigo. ¡Sos chavales! ¡Viva la Atleti! ¿Dinio? No sé, no, sevilla.net, veo un micro y me acuerdo de lo mío, ¿sabes? Pero, de verdad, no quiero ahora mismo, si me está viendo Marujita, vuelve conmigo, Marujita, ¿sabes? A mí me gusta, aunque tenga más años que un estanco, de verdad. Pues muchísimas gracias, Jesús, ha sido muy divertido. Y nos vemos mañana en sevilla.net. ¡Sevilla.net! Muchas gracias.